La provincia de Guarayo, en los tres municipios, está asostando bastante la sequía. Estamos preocupados como asambleístas, se ha coordinado con las asociaciones productoras de ganado y hemos visto bastante azotada el acto ganadero, por lo cual a través de estos medios solicitamos a los municipios declarar en emergencia para que podamos nosotros como gobierno departamental llegar con el forraje correspondiente, como ya lo hemos venido haciendo como gobierno departamental el año pasado, con esa preocupación y con ese programa que siempre ha venido llegando la gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo. El día de ayer se ha recorrido con las asociaciones, todavía no se ha reportado ninguna muerte porque se viene paliando, vemos tres meses, cuatro meses ya que estamos combatiendo esta sequía y que con la gran preocupación de las asociaciones de ganaderos venimos porque queremos evitar la pérdida del ganado, queremos evitar la falta de carne y la preocupación nuestra es dirigirnos como autoridades, con gran preocupación de poder llegar como gobierno departamental y como gobierno municipal. El lato ganadero cruza en los tres municipios, lo que tenemos hoy es la de Ascensión, tenemos alrededor de unas 30.000 cabezas que hoy tenemos registradas para que se haga el manejo correspondiente con todo lo que corresponde con el Senasal. Gracias. 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 Gracias.